La Universidad Nacional de La Pampa la protección y conservación de las aves rapaces y sus hábitos incluyendo la investigación, difusión, asesoramiento y promoción del entendimiento público de la importancia de las aves de presa en los ecosistemas de la región. Algunas de las líneas de investigación que llevamos adelante incluyen también otras especies, como por ejemplo pequeñas aves migratorias como el churrinche y la tijereta que realizan cada año movimientos de miles de kilómetros precisarios de cría y de no cría y que por sus características y hábitos son también vulnerables a cambios ambientales. Nuestra intención es que la información científica generada tenga también una aplicación lo más inmediata y pronta posible en el manejo y conservación de las poblaciones de estas especies. Bueno, el águila coronada es una de las aves rapaces más grandes que se encuentran en Sudamérica. Dentro de las águilas es la de mayor tamaño que habita la región central de nuestro país. Mide unos 75-80 centímetros de altura, nos mide casi un metro 90 de envergadura, o sea que es de punta de ala a punta de ala con las alas abiertas. Y bueno, tiene otras particularidades también, que es la presencia de un copete, que es la que nos permite distinguirlas a veces de otras águilas similares, como las águilas moras, por ejemplo. Y bueno, este copete de 10 o 12 centímetros es lo que le da ese nombre característico de águila coronada, águila de la flecha, que esto puede variar en distintos lugares, en distintas regiones. Durante décadas pasadas, básicamente en las revisiones de UICN, en la década del 90, inclusive en la del 2000, el águila coronada estaba catalogada como especie vulnerable a nivel mundial. Y a partir de nuevas investigaciones y con la revisión que se hizo en el año 2004, el águila coronada pasó a estar considerada como una especie en peligro de extinción, una especie amenazada en peligro de extinción. En este viaje vamos a salir hacia el oeste de la provincia de La Pampa y bueno, en el sur de Mendoza. Es el momento, la etapa donde vamos a intentar colocar unos transmisores satelitales y bueno, y también tomar algunas medidas del pichón porque ya los pichones están a punto de volar, salir del nido. En este momento estamos viajando hacia la reserva de la biósfera de Niacuñano en la provincia de Mendoza. En esta reserva se encuentra al menos un nido de águila coronada que los guardaparques de la reserva han estado monitoreando durante los últimos años. La intención es anillar el pichón y tomar muestras para futuros estudios. Los ambientes que se pueden observar en el centro sur de Mendoza son similares a los que se observan en el oeste de la provincia de La Pampa y comprenden al bioma que se denomina el desierto del monte que está caracterizado por un paisaje dominado por arbustos con escasa presencia de árboles. Es un águila que, bueno, tiene la particularidad de poner un solo huevo, ¿no? O sea, construye grandes nidos en la parte superior de los árboles en la provincia de La Pampa, bueno, una de las especies dominantes es el caldén pero siempre en la parte superior de estos árboles y son nidos realmente muy grandes de casi un metro veinte de diámetro recordemos que, bueno, que tienen que estar las dos águilas arriba con el pichón y, bueno, son realmente grandes, ¿no? Casi tres kilos promedio cada uno. Respecto al cuidado parental, la hembra es la que forma, digamos, la que se lleva la mayor parte del tiempo en el nido, ¿no? Entonces este huevo, la hembra lo está incubando durante unos 45, 50 días durante ese periodo el macho generalmente se encarga de alimentar a la hembra, ¿no? De traer comida al nido, la hembra sale, bueno, come ahí muy cerca del nido y regresa. Después de esos 45, 50 días de incubación, que es en el periodo de primavera a fines de noviembre, a principios de diciembre, nace ese pichón y, bueno, y puede pasar hasta 75 días en el nido ese pichón cuando comienza a hacer sus primeros vuelos, ¿no? Entonces durante ese tiempo la hembra, las primeras semanas cuando nace permanece mucho tiempo también en el nido, prácticamente no sale y es la que se encarga de alimentar. El macho se encarga de traer presas y alimenta, digamos, principalmente serpientes y peludos y piches y, bueno, y la hembra es la que se encarga de alimentar cuidadosamente las primeras semanas hasta que después del primer mes el pichón ya comienza a comer solo de a pedacitos, ¿no? Generalmente después de esos 85, 90 días el pichón empieza a hacer los pequeños vuelos en los árboles cercanos al nido y a seguir a los padres, ¿no? Va a aprender a hacer águila, en principio va a hacer pequeños vuelos que van a ir de saltos y de aleteos de un árbol a otro, de una rama a otra hasta después de unos meses cuando aprenda a volar y a manejar las térmicas a volar en círculo y a volar realmente alto y a trasladarse con los padres. ¡Gracias! 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 Y bueno, y una vez que ese pichón nosotros vemos que ya está haciendo las prácticas de vuelo es donde decidimos colocarles un anillo para hacer el seguimiento anillo alfanumérico de aluminio y con eso podemos saber después toda la historia de ese águila ¿Lo tenés ahí? Al menos el primero está aquí ese anillo es como un DNI, digamos, es una identificación única para hacer un seguimiento, ¿no? Le colocamos los de la letra C si son hembra y los de la letra B que son un poquito más chiquitos si son machos porque hay diferencia entre sexos realmente permite diferenciarlos si los ves posados claro y con esta codificación alfanumérica para poder identificar de qué individuo se trata exacto por eso le vamos a colocar también un anillo de color verde y uno de color rojo si no lo hacemos, no lo diplomamos vamos a tomar algunas medidas acá algunas medidas morfométricas vamos a ir con el alus de la pata izquierda a la derecha es 38,3 el diámetro 13,9 x 14,9 Las aves rapaces presentan diferencias en tamaño dependiendo al sexo de que se trate esto significa que machos y hembras de una misma especie aun cuando sean similares en plumaje son diferentes en cuanto a su tamaño en el caso de las aves rapaces es un caso particular porque contrariamente a lo que ocurre con la mayoría de los vertebrados son las hembras las que presentan un mayor tamaño las medidas morfométricas que tomamos a los juveniles antes de que abandonan el nido nos permitirán cuantificar que tan marcadas son esas diferencias en el águila coronada y a su vez nosotros les tomamos una muestra de sangre y con esta muestra de sangre después en el laboratorio podemos saber a través de técnicas moleculares cuál es el sexo si es macho es hembra entonces a través de un análisis discriminante a través de un análisis estadístico unimos estos datos con estas variables biométricas medidas a campo y podemos obtener si alguno de estos individuos son hembras o si son machos En general lo que hemos encontrado es que como se da la mayoría de las aves rapaces que las hembras son de mayor tamaño, o sea mayor peso y mayor tamaño, mayores longitudes digamos de las distintas variables analizadas Música Además de sacar una pequeña fracción una vez separado el plasma o el suero del resto de la sangre es utilizada no solo para corroborar el sexo que nos permite además hacer otro tipo de estudios de la población como por ejemplo estimar la proporción de sexos que van haciendo cada año que se incorpora cada año a la población de águilas coronadas sino también realizar estudios genéticos nosotros con eso también sabemos de quién es hijo y si podemos capturar los padres podemos ir llevando ya toda la historia genética y tener mayor información también sobre la población desde el punto de vista genético y además con el suelo y con el plasma también para hacer otros tipos de estudios bioquímicos que son desconocidos para la especie en 2002 estamos colocando transmisores satelitales a los pichones entonces podemos saber a cada hora donde se está moviendo y justamente ver los momentos de separación por ejemplo con los padres y cuáles son esas rutas que van siguiendo además de ante una eventual pérdida, digamos un deceso del individuo encontrarlo, recuperarlo y entender, descubrir cuál fue la causa de esa mortalidad pero bueno, básicamente nos está permitiendo ver todas las áreas de distribución que básicamente incluyen toda esta región del centro de Argentina desde la provincia de Córdoba, San Luis, Río Negro, Mendoza y provincia de Buenos Aires con lo cual esto es muy importante porque las medidas que podamos tomar o las decisiones que se puedan tomar en la provincia de La Pampa para tratar de mitigar las causas de mortalidad pueden no ser efectivas si los individuos que están naciendo acá se van y están visitando asiduamente las provincias vecinas entonces las medidas las vamos a tener que tomar a una escala regional y no con límites provinciales y no con límites provinciales nosotros tenemos un convenio con centros de la Universidad de Virginia y con el centro de Estados Unidos donde estamos trabajando en conjunto y bueno, estos transmisores han sido ellos nos proveen estos transmisores y la bajada de la información que es lo más costoso entonces estos convenios nos permiten trabajar en conjunto y generar este tipo de información súper valiosa para la conservación de la isla coronada vamos a sujetarla el arnés tiene una pantalla solar que permite que la duración del dispositivo sea mayor para poder recargar las baterías dentro hay un dispositivo GPS que es el que toma la localización del individuo y una antena el dispositivo se conecta cada X cantidad de días a un satélite donde envía las localizaciones logradas durante ese periodo de tiempo y de esa forma podemos dibujar en mapas los movimientos que registró ese individuo fulan a laesehenía que se podría surgir al final de después para la disponibilidad elall en Guay y a una 아주 buena de esto y vamos a crear Lamentablemente los primeros que hemos colocado, los primeros transmisores satelitales del 2012 todos murieron por causas, salvo por uno que no fue una causa natural después todos han sido por las causas que nosotros veníamos viendo En este tiempo hemos detectado como la principal amenaza para la isla coronada al menos en esta región del centro de Argentina a la persecución directa por parte del hombre Uno de los motivos de persecución por ejemplo es porque se la acusaba de alimentarse de ganado de atacar corderos y cabritos Al principio la gente como siempre tuvo ese recelo con el águila porque dice que en los campos que las gallinas que tienen pollo, que se las robaban, que se yo Bueno, siempre un recelo Hay gente todavía que sigue insistiendo en que el águila mata a algún cordero No sé, en los nidos nunca se encontró un resto de piche, todas esas cosas así Ha habido filmaciones que han puesto en cámara y bueno, hasta ahora no se ha visto nada Pero bueno, eso es lo tradicional de la gente Nuestros estudios han determinado de que sobre más de 600 presas identificadas con distintos métodos de monitoreo, videocámaras y análisis de restos prácticamente no ha habido restos de ganado doméstico Los trabajos que hemos desarrollado en el SECARA, al menos para la zona de la Pampa indican que las presas principales son distintas especies de armadillos, ¿no? Los piches y los peludos, sobre todo los piche Y después, lo que hemos descubierto gracias al monitoreo de nidos con cámaras En varios nidos hemos puesto cámaras y hemos oído las presas que traían los adultos al nido Lo que hemos visto es que hay una porción muy, muy importante de la dieta que son víboras venenosas, y no venenosas, pero hay una porción, digamos, de llanarás, de coral Recolectando los restos que encontrábamos en nidos o en perchas utilizadas por las águilas Y bueno, entonces, de esta manera encontrábamos tanto carcasas de peludo, como pueden ver acá, y de piches Pero también egagrópilas, aunque son más difíciles de encontrar Que son también llamados bolos, además son las partes que no puede digerir el águila, las rejurgita Y entonces en estas egagrópilas lo que hemos encontrado, como se puede observar, son escamas Las escamas de serpientes, bueno, y también los pelos de peludos Con todos estos mecanismos, hemos estudiado la dieta y lo que hemos encontrado Que durante la etapa reproductiva, lo que más se alimentan son de serpientes En primer término, del género Botrop, que son las llamadas yararás Tanto la yararáñata, como la yarará chica, y en algún caso también de la yarará de la cruz Principalmente de estas víboras venenosas, ¿no? Y en menor medida de mamíferos como los piches, peludos y los zorrinos Que tienen mayor importancia durante la etapa de otoño-invierno Donde las serpientes son menos abundantes, ¿no? Básicamente se alimenta de especies silvestres Entonces, esta percepción negativa realmente necesita de mucha difusión Y que se conozca que realmente la especie tiene una función ecológica En nuestros sistemas áridos y semiáridos del oeste Por encima de esta percepción negativa que se creía que tenía Atacar animales domésticos Sigue siendo probablemente la principal causa de mortalidad Ahora ya corroborado, por ejemplo, con estudios donde hacemos seguimiento De individuos con transmisores satelitales Y los que aparecen muertos en gran proporción En mayor proporción son por disparos de armas de fuego Y los que aparecen muertos en gran proporción En mayor proporción son por disparos de armas 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 de Gracias por ver el video 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 No obstante, esto se debe continuar en el tiempo en toda la región O sea, no son una medida que se realicen una vez y ya está Sino trabajar por la preservación del águila coronada y de un montón de otras especies Música 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 Música